Yo volví a Buenos Aires, tendría 11 años, 12 años, y tampoco me imaginé que iba a trabajar en la tele, pero creo que el sueño de cualquiera cuando ve televisión o ve un partido de fútbol es ser futbolista o trabajar en la tele o qué sé yo, digamos, son los sueños, pero yo imaginé que iba a ser abogado, en toda mi secundaria imaginé que iba a ser abogado, empecé la abogacía y recién al segundo año de estar en la facultad dije ¿qué estoy haciendo acá? y abandoné derecho y me inscribí en la Escuela Superior de Arte Dramático pensando en ser actor, al mismo tiempo empecé a escribir, empecé a escribir primero como libretista de Juan Carlos Mareco en radio y después, bueno, pasé al Fontana Show, un programa que seguramente vos no sabías que existió alguna vez y después empecé en gráfica cuando salió Satiricón, arranqué en gráfica, tuve la suerte de poder escribir en una revista española que fue legendaria para el humor español, que es La Codorniz, porque había estado Álvaro de la Iglesia el director y propietario en la Argentina le llevé material y le gustó y publicé en La Codorniz y después, bueno, el camino se fue haciendo solo, el camino se fue interrumpiendo solo también pues llegó el proceso militar, cerraron las revistas, empecé a trabajar en publicidad porque fue mi manera de exiliarme porque mientras muchos amigos míos se iban al extranjero yo decía, bueno, ¿qué hago? me voy o cambio de oficio y a partir de otro amigo, de Carlitos Trillo, empiezo a trabajar en publicidad los años del proceso trabajo en publicidad y vuelvo a la televisión, vuelvo a los medios, mejor dicho si bien tuve siempre una ventanita que fue Diógenes y el linchera que se publicó en esos años pero vuelvo a partir de escribirle los libretos a Tato Bores y después ya al año siguiente volvió a Satiricón, vuelve a la democracia empiezo en radio un programa con Carlitos Abrevalla y Jorge Listoselli en ese momento que se llamó Enayunas y después, bueno, ahí arranco, había escrito tele antes pero pongo la cara primero en el 85 en un programa que se llamó Telemóvil en Canal 13 y ya en el 86 empieza la noticia rebelde tiene la palabra Jorge Guismos bueno, no, yo lo que pensaba con respecto al cielo y al infierno siempre, digamos, a partir de hacer la pregunta a tantos entrevistados en el reportaje en viva yo decía, bueno, el cielo de cada uno tiene que ser distinto por ejemplo, a mí que me encanta el fútbol yo no concibo un cielo en el que no existe el fútbol y si estamos en el cielo donde se me conceden los deseos incluso debo ser como Maradona, seguramente, voy a ser buenísimo digamos, quiero ver fútbol y quiero jugar al fútbol ahora, a mi mujer que no le gusta el fútbol el cielo de mi mujer ¿es el mismo que el mío? seguramente no, porque en el cielo de ella no hay digamos, si en el cielo vamos a concretar todas las cosas que nos gustan y tenemos ganas seguramente mi cielo y el de mi mujer no son el mismo por lo tanto, probablemente, el cielo nos separe En la iglesia nos vemos en LA